Si es verdad que tú me amas Si es verdad que tú darías todo por mí Es como pensar que no hay un rey Con el dinero y el poder que yo quiera heredar Porque te amé y aprendí que la vida sin ti no es igual Que la felicidad yo la siento en la piel solo cuando tú estás Y ni la gloria, ni la muerte vil, ni la felicidad El lluvia de oro comprarán mi amor Ni la pasión que siento yo por ti Yo moriré y resucitaré Y volveré y volveré a morir Por ti mi amor, si es que tú me amas Yo moriré y resucitaré Y volveré y volveré a morir Por ti mi amor, porque yo te amo Porque te amé y aprendí que la vida sin ti no es igual Que la felicidad yo la siento en la piel solo cuando tú estás Y ni la gloria, ni la gloria, ni la muerte vil, ni la felicidad En nubes de oro comprarán mi amor, ni la felicidad En nubes de oro comprarán mi amor, ni la pasión que siento yo por ti Yo moriré y resucitaré Y volveré y volveré y volveré a morir Por ti mi amor, si es que tú me amas Yo moriré y resucitaré Yo moriré y resucitaré Y volveré y volveré a morir Por ti mi amor, porque yo te amo Guépalo, guépalo, guépalo Guépalo, guépalo Porque yo vivo, ah que rico, yo te quiero Yo moriré y resucitaré, yo moriré y viviré Y volveré, volveré a morir Y la felicidad en nubes de oro comprarán mi amor Y la pasión que siento yo por ti Yo moriré y resucitaré Yo moriré y volveré, volveré a morir Yo moriré y viviré por este amor porque yo te amo Resucitaré Resucitaré Yo moriré y resucitaré Para demostrar cuánto te amo Y volveré, volveré a vivir Yo volveré a vivir por ti, por ti mi amor Porque yo te amo Yo moriré y resucitaré Y volveré, volveré a morir Yo moriré y viviré por este amor Y si es que tú me amas, resucitaré Resucitaré Yo moriré y resucitaré Yo moriré y resucitaré Yo moriré y resucitaré